Don Juan Mejía y Raúl Al barrio Simón Bolívar, tarde o temprano irán Cuando estén desahuciados y arreglados quedarán Viva diciembre, mucho voy a bailar Si me quiebro la pierna, no me va a curar Viva diciembre, mucho voy a bailar Si me quiebro la pierna, no me va a curar ¡Sopla! ¡Agua! ¡Ah, sí! Cojos tullidos y tuertos, ayer yo los vi bailar Pues estaban muy contentos, porque en lo oscuro Don Juan Al barrio Simón Bolívar, tarde o temprano irán Cuando estén desahuciados y arreglados quedarán Viva diciembre, mucho voy a bailar Si me quiebro la pierna, no me va a curar Viva diciembre, mucho voy a bailar Si me quiebro la pierna, no me va a curar ¡Galina para el turno! ¡Cométalo el torno! ¡Revuele compadro! ¡Compóngalo niño que está muy quebrado! ¡Vámonos! ¡El baratado completamente! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Oy, oy, oy, mañe! Viva diciembre, mucho voy a bailar Si me quiebro la pierna, no me va a curar Viva diciembre, mucho voy a bailar Si me quiebro la pierna, no me va a curar